Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Ahora vamos a estar hablando de la vida fuera de las canchas de Tatiana Flores, una de las futbolistas mexicanas más populares de la actualidad y a nivel mundial. Recordemos que esta chica tuvo su corto paso en las inferiores de Chelsea Femenil, un gran club europeo. Pero bueno, ¿qué será de la vida de esta muchacha fuera de las canchas? ¿Tendrá novio, novia, pareja? ¿Qué tal lleva su vida? ¿Qué tanto dinero tiene? ¿Cómo se lleva con su familia? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Así que vamos con el video. Let's go. Tatiana Flores Dorrell. Este es el nombre completo con apellidos de esta famosa futbolista. Y bueno, esta mujer tiene actualmente 18 años. Sí, ya que nació el 15 de septiembre del año 2005. Está sumamente joven. Bueno, va empezando su carrera básicamente. Y bueno, esta chica nació en Georgetown, Canadá. Aunque sí, como les digo, es mexicana por ascendencia por parte de su padre. Y bueno, por parte de su madre, tiene ascendencia británica. Así que tiene básicamente tripla nacionalidad. Canadiense, británica y mexicana. Y hablando futbolísticamente, se ha decantado por México. Así que es jugadora de México. Aunque sí, también tuvo su corto paso por la selección inglesa. Actualmente juega para el Real Oviedo de España. Aunque en algún futuro no se descarta que llegue a la Liga MX Femenil. Pero bueno, ¿qué tal es la vida de esta futbolista en la actualidad? Bueno, primeramente, lleva una vida muy apegada a su familia, a su hermana, hermano, padres. Entonces, bueno, es una chica de familia en pocas palabras. Una chica de casa o alguien que se lleva muy bien con sus familiares. Y que bien, la verdad. Como también se lleva muy bien con sus compañeras, con sus amigas de equipo. Así que habla de eso, que es una chica muy amena que se sabe llevar con las personas. Además de ello, en redes sociales trabaja como influencer para diferentes marcas que le pagan. Porque ella, hable de sus productos, los muestre ya. Ya que es una jugadora bastante popular en redes sociales. Miren, de personas la siguen. Y como también es deportista actual de nada más y nada menos que de Adidas. Sí, la marca oficial deportiva que la patrocina y ella viste es Adidas. Además de ello, lleva una vida bastante sana. Le gusta cuidarse y el jean estar en forma. Y bueno, creo que eso se nota. Siempre se ve muy bien Tatiana Flores. Y bueno, acá un dato curioso. Destaca bastante porque es alta. Mide un metro con 72 centímetros. Y sí, al menos en redes sociales parece que está soltera. Parece que no tiene novia o novio. Así que Tatiana Flores está soltera. No está casada, por supuesto. Y mucho menos tiene hijos. Y bueno, lleva una vida tranquila. Sin tantos lujos, al menos que se vean en redes sociales. Lleva una vida bastante normal. Vamos a ver. Gracias.